La construcción también de más de 50 espacios deportivos, destacando el Centro de Desarrollo Familiar Punta Oriente, una de las zonas con mayor problemática de desintegración familiar. Vamos a rescatar la familia en esta zona. O junto con los empresarios, el Centro Comunitario San Martín, en Riberas de Sacramento. Los programas de empleo temporal, como el Abuelo Policía, que resultaron ser todo un éxito, porque reinsertamos a la actividad laboral a los adultos mayores, pero cuidan lo más preciado que tenemos como sociedad nuestras niñas y niños. Y cuando fui alcalde interino, logramos consolidar el Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, COPREP, organismo desde donde emana el Plan de Prevención Municipal. También constituimos el fideicomiso del Centro Urbano e Histórico de la Ciudad de Chihuahua.